La palabra cringe, poco a poco, está pasando por todo Latinoamérica. Como yo soy un gringo de Estados Unidos, les voy a explicar el origen de esta palabra y cómo usarlo de una forma muy efectiva. Vamos a comenzar con la clase. En inglés, la acción de cringe significa encogerse o agacharse cuando uno tiene miedo. Esto literalmente es la acción de cringe. Las personas tenemos muchas reglas en los contextos sociales. Por ejemplo, no debes mirar cosas extrañas en el metro. Tampoco debes caminar como Moanao. Si tú ves una persona haciendo este tipo de cosas, vas a sentir... Aquí están algunos ejemplos de videos cringe que son muy populares en la cultura gringa. Gracias. ¿Puedo besarte? Sí. 11.15.80. Mucha gente en Latinoamérica está dando la definición de cringe simplemente como vergüenza ajena. Todo sea por uno, me gusta, porque me sigan. Espero que sean a viral por lo menos. Pero para llegar a ser real cringe, the real shit, uno tiene que actuar de forma cringe sin darse cuenta. Composing, hallelujah, hallelujah. Esto es lo que se llama parping. Ah, straight. Ah, straight. I'd like to make a £10 note disappear and return again. Inside. Oh, well, there you go. Thank you very much. Goodbye, boys. Thank you very much. Hold on. Okay, hold on. Oh. 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 Oh, pero tú bueno. He visto en Estados Unidos y también Latinoamérica, está llegando de ser de moda hablar de las cosas diarias que te dan cringe. Cualquier cosa que te hace sentir un poco incómodo, extraño, para algunas personas es cringe. No han sido cringe para nada. Creo que está sobreusando la palabra. Cringe. 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 Ahora, queridos amigos, vamos a leer algunos tweets, a ver si la gente latina está ocupando la palabra cringe de forma correcta o de forma muy mal. Una parte de mí se siente culpable por hacer un logo tan cringe. Obvio, la hamburguesa es de Freepik. Para llegar a dar cringe, tendría que tener, no sé, un swastika encima. Cuando dicen que a alguien les cae mal y les da cringe, pienso que soy yo. Cuando la gente como empieza a hacerte bullying, decir como, ¿Eres cringe? ¿Eres malo? ¿Eres cringe? Uno se siente mal. Muy bien, Vianne. Bueno, espero que hayan aprendido el término. Deja un comentario, comparte el video con alguien más. Y bueno, si tú sigues viendo el video hasta este punto, es muy probable que tú, tú, eres una persona muy cringe. Soy el que editó este video y me sugiero que no llamas a la audiencia eso. Bueno, ¿sabes? Quizás eres el que está siendo cringe. Quizás eres un poco cringy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!